Contendientes, sean bienvenidos a este video por parte de Mister, recuerda que te reciben tu épico like navideño y ahora la pregunta que realiza la comunidad constantemente, Mister, con los eventos que tenemos en la agenda semanal ¿Llegará acaso el doble de diamantes por Power Store o qué pasará, bro? Hemos estado buscando información de acuerdo a las preguntas y entonces tenemos algo referente Recordando pues eventos de recarga, Garena va a estar abritando un premio de recarga secreto que solamente va a durar 24 horas Es más, te comparto la referencia para que tengas en cuenta de qué se trata Puedes ver tu pantalla y tenemos esta imagen por parte de Mibana Tu Senpai, juega créditos correspondientes para él El evento indica 24 horas cuando llega a la región de la TAN Entonces tenemos aquí un premio de recarga Vas a recargar de 100, 300 o hasta 500 diamantes y vas a reclamar 300 diamantes en total Me explico, si en caso solamente quieres recargar 100 diamantes vas a reclamar 100 diamantes más O sea, ya tienes 200, si recargas 300 diamantes te vas a llevar 100 más otros 100 diamantes Equivalente pues ya ahí tienes 500 diamantes, ok Si en caso vas a recargar 500 diamantes te vas a llevar los 300 diamantes en la bolsa de premios y ya Aquí nos dice pues límite, solamente un bonus total de 300 diamantes que vas a reclamar al momento de hacer una recarga de 500 Entonces pues ya tienes 800 diamantes con este adicional de 300, listo Recalcar también punto importante Cuando grabamos el video no tenemos una fecha realmente de cuándo Garena va a implementar esto Puede ser el día viernes, puede ser el día sábado, de repente en algunas horas no lo sé Pero tienes que estar atento al canal, a las notificaciones Cuando salga esto, de forma rápida te explico para que vengas obviamente a la información Atento, esto no tiene fecha, pero es en los próximos días dentro de esta semana de Free Fire Recordando el evento de aniversario que salió hace rato, así va a ser la temática Pero ya te he mostrado hace un momento cuánto es lo que vas a recargar y cuánto es lo que vas a reclamar 500 la recarga completa y te llevas 300 de forma rápida Ya esta es la referencia Ahora, en todo caso pasamos a la imagen de la región de Norteamérica Porque lo que te he mostrado hace un momento, lo primero, solamente aplica para la región de Estados Unidos y Sudamérica Ese es el precio oficial, ok? En este caso te comparto el evento de la región de Norteamérica El evento es lo mismo Pero bro, que está pasando, que existe en la región de Norte que elevan siempre los precios Tenemos 100 diamantes que recargar, 500 y hasta 1000 diamantes Para llevarte 250 diamantes nada más La primera recarga de 100 diamantes para ellos en Norte, recuerden Norteamérica No es Estados Unidos, es Norteamérica Van a llevarse 50 diamantes Increíble En total 250 diamantes por 1000 diamantes recargados Pues bro, esto, la estafa navideña para ellos Un evento que de repente no les conviene Pero pues vamos a ver que pasa si ellos deciden recargar Ya esta, deja tu like por la información Y en todo caso familia, pues recuerden que no tenemos una fecha del evento que te acabo de mostrar Pero vamos a estar averiguando cada instante sobre esto Porque es lo más cercano que tenemos a un doble de diamantes o bonus en diamantes Tienes que estar con la campana activada bro por navidad Es importante Y entonces, vamos con otros eventos de la TAM Como puedes ver en pantalla el evento invita a un viejo amigo Ya va avanzando En mi caso, en mi cuenta principal tengo una vez En la cuenta de Sur, pues ya va avanzando también Tenemos una vez también Incluyendo pues una invitación distinta Pero bro, esto quiere decir que tenemos que esperar Las próximas horas, próximos días Para reclamar hasta 99 tickets de incubadora Recuerda que el método te mostrará anteriormente La forma más rápida posible y confiable Sin tener pues obviamente que estar diciéndole a alguien Invítame Recuerda, el enlace de mis redes sociales está en el primer comentario Tienes que entrar a esta página que ves en tu pantalla Tienes que darle invita a un viejo amigo Y te va a llegar pues esta otra imagen Al momento de estar en esa imagen bro Tienes que obviamente copiar tu ID Y pegar en ese espacio que ves ahí Pegas el ID, seleccionas tu región de la cuenta Y le das pedir ayuda Nada más Inténtalo pues varias veces De repente te sirve Y tienes que esperar nada más Lo recomendable es eso Así que mi hermano ya falta poco para reclamar Más de estas recompensas Y la recomendación es obviamente Seguir acumulando La mayor cantidad de tickets posible Hablando de eso ¿Dónde está aquí? Nos falta pues un bulla Vamos a darle rápidamente pues el código necesario Venga Iniciamos la partida algo normal Esperamos que esto solamente finalice No voy a hacer nada De repente alguien se ocupa aquí Un disparo Mientras tanto vaya dejando tu like navideño Comparte esto bro Porque estamos activos Con los regalitos de Free Fire Pelatán para ti Me dijeron Mister ¿Por qué te despiertas temprano? Bro Es que la información No tiene horarios Y más todavía para mi comunidad Obviamente estamos activos Ya está Tenemos los 11 bulla Vamos a reclamar todo esto De forma rápida Recuérdale el primer comentario Si en caso también quieres Poster el código Pero el enlace está en mis redes sociales El invito a mi hijo amigo Es algo muy importante Para seguir acumulando Más y más tickets En este caso ¿Cuántos tickets tengo? 63 tickets Que voy a poder utilizar En esta cosa Royal de incubadora O algo referente En los próximos días Todavía quiero seguir acumulando Más tickets Pero ya sabes el truco Para que puedas Reclamar más Y más recompensas Dato adicional También familia Recuerden Que Garena va a estar regalando Armas de incubadora El día 25 Pero lamentablemente Solamente es algo temporal Quiere decir Que te va a ofrecer Esas armas de incubadora Que ves en tu pantalla Está bastante facha MP40 La UMP La grosa La M1014 La MP5 Todas esas armas Que te he mencionado Son de incubadoras Quiere decir que Garena Va a estar regresando En algún momento Esas armas Para que la comunidad Pues siga probando esto Y más adelante ¿Sabes qué? Te lo vendo Pero esa es la información Como das tu adicional Recuerda que el evento Que ves en tu pantalla Llega el día viernes Para nuestra región Free Fire La TAN La gran estafa El aguinaldo Se va en este evento Y en esa región Llegaron con 5 piedras La TAN También me imagino Que será así El traje Recuerda que puedes Cambiarle el color General Así se ve ¿No? Pues Garena se la sabe ¿No? Obviamente El traje No es lo mejor Recalcar que este traje Llega con los emotes Incorporados En este caso Es así Tenemos el emote En dúo Si en caso No tienes el traje No tienes ningún emote Bro No vas a poder Desbloquear nada Porque esto llega Con el traje Incorporado Tenemos la transformación También Ahí está Que está bastante facha Increíble Un traje muy bonito Me refiero A la transformación Porque esto Cualquier cosa Para que tengas más detalles Y las personas Que me preguntan Sobre ese traje Va a ser legendario Va a llegar En la tienda Misteriosa De Free Fire Latam El día sábado Incluyendo trajes navideños Y otras cosas más Mira el video anterior De la agenda semanal Que te mostré anteriormente Y conmigo será Hasta otro video Que tengas Un excelente día Cuídate mucho Y que siga la navidad Gracias por dejar tu like Chau Chau